El noticiero, el noticiero, nuestras noticias a la N, el noticiero. Bienvenidos, hoy es 6 de agosto del año 2013. Bándalos cambian el aspecto de los monumentos declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional. El vivo ejemplo, el faro. Grafiteros emplean las paredes para expresarse. A pesar de los intentos de limpieza, es imposible removerlos. El faro es quizás uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, señora. En 1954 se erigió para rendirle un homenaje al ilustre hijo bugueño Alejandro Cabal Pombo. El faro, además de señalar la ruta buga madroña al Buenaventura, tiene que lucir las expresiones abstractas de gamberros que no encontraron mejor manera de expresarse o emitir un mensaje. El símbolo del faro es sinónimo de visión. Por eso, una de las piezas gráficas del logo de la actual administración lo retomó. Según el secretario de Cultura, han tratado de borrar los grafitis. Es una lástima y falta de pertenencia con nuestros monumentos de la ciudad, que inclusive ahora están de moda por la inducción en la red de pueblos de patrimonio. Y esa es la cuestión del faro. Hacer un graffiti en un monumento de estos es afectar el presupuesto y buscar alternativas que a veces son difíciles y que con elementos que estamos buscando se ha hecho medio, se ha controlado esta parte de los grafitis. Utilizar químicos más potentes para remover las pinturas debilitaría la cubierta. Desde el Ministerio de Cultura, con la ayuda de expertos, han tratado de borrar los grafitis, pero hasta el momento ha sido imposible sin afectar la estructura. El faro, hemos tratado de hacer todo lo posible de unos grafitis que están así en la parte de atrás. Hemos utilizado, he pedido toda la asesoría a eso, hemos utilizado unos químicos, hemos trabajado. Es un material muy especial que no se puede tratar con cualquier elemento. Todo lo que nos dicen, yo técnicamente he estado buscando sobre esa tableta especial qué podemos hacer y todo eso lo hemos aplicado y no ha sido posible. Medio hemos controlado parte de esos grafitis que han hecho y hemos quitado parte de la pintura o tintura que ellos utilizan. Pero es muy difícil y de todas maneras seguiremos mirando a ver cómo terminamos de volverle a dar la belleza al faro en la parte de atrás. Lo contradictorio es que Guadalajara de Buga, a través de la resolución ministerial 0304, tiene un plan de manejo y protección especial del Centro Histórico, al declararse monumento Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Arango dijo que sí hay quien vele por la recuperación de estos espacios. Incluso se está adecuando las zonas verdes y el interior del monumento Alejandro Cabal Pombo. El problema es en la madrugada cuando quedan a merced de los vándalos. El parque ha cambiado, hay nueva, se mantiene cuidando, podando, lo mantenemos bien limpio y también el trato que se le ha dado al faro, se le invirtieron casi 4 millones de pesos de la empresa privada que nos ayudó a recuperar el faro internamente con pintura, las gradas, todo eso. Entonces le pedimos que por favor nos colabore la comunidad y no nos pongan grafitis en los monumentos, no solamente el faro, sino todos los que tenemos en la ciudad. Desde el gobierno local se busca ejemplarizar estas conductas con sanciones monetarias a quienes cambien las apariencias de las casonas y monumentos del centro histórico. Para desestimular esta conducta, proyecto aún está en estudio. En Buga ya se despiden las nuevas licencias de conducción. Procedimiento se adelanta sin ningún contratiempo. El concesionario reporta la elaboración de por lo menos 100 documentos diarios. Desde el 15 de julio la concesión del tránsito de Buga viene despidiendo la nueva licencia de conducción. Un promedio de 100 documentos diarios se entregan a las personas que hicieron la respectiva solicitud de renovación. Proceso se adelanta sin inconveniencia. Los problemas que se presentaron inicialmente fueron en los centros de reconocimiento automotor, explicó Isabel Arikapa. En el inicio se tuvo traumatismo, pero en sí no tanto por el problema con el organismo como tal, sino por los exámenes médicos. Mucha congestión en las citas médicas y dependemos de que el ciudadano presente el examen médico para realizar el trámite de expedición de la licencia. Cuando el ciudadano ya se presenta a nuestras oficinas con el examen médico a sacar su licencia, inmediatamente se le entrega la licencia. Una de las reclamaciones o de mayor consulta es por qué si el sistema exigía renovar la licencia de conducción, de vehículo y motocicleta, por qué se les expidió un solo documento. Las razones son sencillas. La cual tiene características diferentes. Dentro de ellas se encuentra que es un formato unificado. En una sola licencia el ciudadano puede tener la licencia de conducción de la motocicleta y la licencia de conducción del automóvil. Isabel Arikapa recomendó a las personas antes de iniciar el proceso de renovación verificar si es necesario o no adelantar el respectivo trámite. Por ejemplo, si tú tienes licencia de motocicleta, se te revisa en el sistema, ellas automáticamente con el decreto 019 quedaron renovadas con 10 años. Entonces se te informa hasta qué fecha está vigente. Entonces ese ciudadano ya no va a sacar la licencia porque tiene aún plazo. Plazo vence el 15 de octubre. A partir de esta fecha, quien no tenga el nuevo documento será sancionado conforme a lo que establece la ley. Las nuevas licencias se unificarán con el número de la cédula de ciudadanía. El formato único que pretende implementar el gobierno nacional a través de la resolución 623 de 2013 facilitará a las autoridades determinar la legalidad si están vigentes. Además, traerá datos importantes como tipo de sangre, fecha de nacimiento, si el conductor tiene limitaciones físicas, foto, huella y un código de barras. Pero, ¿quiénes están llamados a renovar el documento? Debemos renovar las licencias que son cuarta, quinta y sexta categoría, que son de un color amarillo, ocre. Esas licencias que las tengan deben renovarlas. Si usted no maneja servicio público, por favor, recategorice la licencia a B1 para servicio particular para que se le venza cada 10 años. ¿Y cuáles también hay que renovar? Las que son C1, C2 y C3, así sean de un formato blanco que es el nuevo, pero si usted mira la parte de abajo y dice vencida, esa licencia hay que renovarla. El documento para evitar falsificaciones tendrá un trazado con marca de agua y estará reforzado con una cinta con hologramas, similar a la de la cédula de ciudadanía. Quienes no están llamados a renovar la licencia. Las que son de primera categoría, segunda categoría y tercera categoría, que son de un color gris o blancas, por favor, eso no hay que renovarlo. El decreto 019 del 2012 de enero, que es la ley antitrámite, deja automáticamente esas, venciéndose hasta el 2022. Ya del 2022 en adelante hay que renovarlas. En Buga, licencias de conducción se expedirán a partir del 15 de julio. Buga reporta la fecha 27 casos de leptospirosis, mientras que a nivel nacional las estadísticas aumentaron un 38,4%, comparando el mismo periodo de tiempo del año 2012. Valle es el departamento con mayor número de contagios. Para 2012, Buga aportó a las estadísticas 122 casos de leptospirosis. La batería ingresa al organismo a través del contacto directo con orina o tejido de animales infectados. De enero a julio de 2013, el Hospital Divino Niño ha confirmado 27 contagios. Son síntomas de malestar, fiebre y la persona se empieza a poner amarilla porque la leptospirosis ataca el hígado, ataca los factores de coagulación y disminuye las plaquetas. Entonces viene fiebre, dolor muscular, dolor articular. Nosotros hacemos todo pensando que es un dengue, colocamos líquidos, colocamos esto. Y cuando ya pedimos los anticuerpos, IGM dengue o IGM leptospira, nos sale positivo para leptospira. Según el subgerente científico de la empresa social del Estado, doctor Héctor Fabio Arango, la incidencia obedece a la composición de las redes del alcantarillado. Y lo digo porque cuando se ha tratado de cambiar esos alcantarillados viejos, siempre interponen todo tipo de acciones judiciales y pues con el debido respeto los jueces se dejan manipular y no piensan, no tienen en cuenta esta parte de salud pública. Y es evidente, estas antiguas alcantarillas de bóveda permiten la proliferación de roedores. Un roedor en toda su vida fértil puede tener una descendencia de casi 1.400 ratones. Viviendo allí, comiendo excretas, ellos se multiplican todo lo que usted quiera. De los 122 reportes, en 2012 una persona falleció. Yo sé que la arquitectura antigua hay que cuidarla, pero en estas condiciones, explíqueme qué tiene de turístico una alcantarilla de esas y nadie viene aquí a UGA a meterse por una alcantarilla de esas, pero nos está generando un problema gravísimo de salud pública. Y le cuento, el año pasado hubo un caso de muerte por leptospira. A men de una cuestión, la leptospira, la patología que produce es una cuestión que se llama leptospirosis icterohemorrágica. Estos pacientes quedan con un daño hepático. Para evitar contagios de leptospira, se recomienda lavar con agua y jabón recipientes y hervir muy bien los alimentos antes de consumirlos. Según un diario de circulación nacional, conforme a los datos suministrados por entidades oficiales ubican al Valle como el primer departamento del país en registrar mayores contagios de leptospirosis. Y así lo avalan las cifras del Instituto Nacional de Salud, con 458 casos, duplicando los registros del segundo departamento, que es Antioquia. Y es que el aumento porcentual en comparación con 2012 es del 38,4%. Los hechos más relevantes del Valle del Cauca en las últimas horas se los damos a conocer en el siguiente recorrido regional. Regresaron las emociones de la cuarta Copa Postobón de Microfútbol para la séptima fecha de segunda vuelta. El milagroso Buga Intervalle recibió en el coliseo mundialista Luis Ignacio Álvarez Ospina al sexteto Club Tolima Ciscafé, quien perdió 10 goles por 5. En ese orden de ideas, los nuestros aparecen en la tabla de clasificación del Grupo B, en la posición número 4, con 19 puntos, donde el puntero suma 29. Para celebrar por todo lo alto, la histórica inclusión de Buga en la red de Pueblos Patrimonio de Colombia se ha organizado una variada programación para este viernes 9 de agosto, que iniciará a las 9 de la mañana en la Catedral de San Pedro y culminará a las 6 y 30 de la tarde en la estación del ferrocarril. El ministro de Comercio, Industria y Turismo, Sergio Díaz Granados, confirmó asistencia a los actos protocolarios que se llevarán a cabo en el Teatro Municipal a las 9 y 30 de la mañana. Atención estudiantes de colegios privados, para el regreso a clases, en Distribuidora y Papelería Única, tenemos todas las marcas en cuadernos, maletines, colores, lápices, lapiceros, crayolas, marcadores, cartucheras, reglas y todo para su lista escolar. Ven que compruebe que tenemos los mejores precios de la ciudad. Distribuidora y Papelería Única, carrera 12951, teléfono 227-7448. Continuamos con más información. Gracias a una minga donde participaron funcionarios de la Alcaldía, personal de Acehoyotoco y estudiantes del Grupo Ecológico de la Zahuasca. Se embelleció la entrada principal del municipio, el sendero se limpió y se sembraron plándulas. Jornada de ornato y embellecimiento en la entrada principal de Ayotoco, liderada por la Administración Municipal, Acehoyotoco, concejales y comunidad en general. Una jornada muy bonita que estamos realizando en la mañana de hoy, integrando a la comunidad, a los funcionarios, para que nos apropiemos de esta vía que va a quedar muy bonita. Desde muy temprano iniciaron el mantenimiento con la limpieza, ahoyamiento y siembra de plántulas, para enlucir la avenida que pronto se abrirá a la comunidad en general y circunvecina. En ese sentido nosotros aquí con la comunidad no hemos tenido problemas, la comunidad ha sido muy disciplinada en ese sentido, la ruta, los horarios de recolección se están cumpliendo a cabalidad y la verdad es que con la ciudadanía yotocense se nos ha portado muy bien. De igual forma los concejales se mostraron complacidos con las labores que desarrolla el burgo maestre. En estos momentos se están viendo grandes obras que era el compromiso o es el compromiso de nuestro alcalde Jorge Humberto Tascón y las que vienen, las obras que vienen, entonces nosotros creemos que le hemos cumplido al pueblo. Y se ha venido aplicando el plan de gobierno que él se comprometió con su comunidad en cuestión de servicios públicos, vivienda, salud, educación, infraestructura, se está despegando. Para la muestra un voto. Hemos visto que en esta administración se han visto las obras, en especial a la gente más vulnerable en nuestro municipio, como es el desarrollo de las comunidades en la parte especial rural. Algunas especies de ardillas cuando se cruzan, las crías cuando llegan a la madurez no pueden procrear. Las razones nos las explica el profesor Oscar Amaya Montoya en Ciudad Verde. Un estudio se viene realizando en Colombia con las ardillas, estudiando las diversas especies que existen en cada región del país. El problema que se ha encontrado es que cuando dos especies de ardillas, diferentes por supuesto se encuentran, al mezclarse pueden causar esterilidad y otros problemas en ellas. ¿Cuántas especies de ardillas tiene Colombia? Nadie lo sabe a ciencia cierta. Esto se convierte en un gran problema a la hora de devolver a sus hábitats los ejemplares decomisados a traficantes de fauna, pues no se conoce a qué variedad ni a qué región del país pertenecen. Lo anterior puede ocasionar hibridaciones o mezclas, esterilidad en los animales y reducción de las poblaciones nativas. Por tal razón, investigadores del Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia caracterizaron 30 ejemplares, según su aspecto morfológico o características físicas, para ofrecer una guía para liberarlas. Una misión que cumplen las autoridades ambientales regionales. El estudio y clasificación de las ardillas no se realiza meramente por análisis morfológico o de la forma de estas. Se requiere un examen genético, denominado cariotipo. Sin embargo, tomar decisiones solo a partir de dicha clasificación es un riesgo, porque aunque luzcan similares, puede tener diferencias genéticas que únicamente se evidencian con un examen especializado llamado cariotipo. Precisa la profesora del Departamento, Marta Lucía Bueno. Se hace necesario corroborar y hacer estudios más minuciosos. El obstáculo para hacerlo es la dificultad para acceder a estos animales, según la legislación. Los que están en cautiverio pertenecen al Estado y no se permite experimentar con ellos. Además, tampoco se pueden capturar del medio natural sin permisos oficiales, que difícilmente se obtienen luego de un largo y complicado proceso burocrático. El problema que se presenta para estas investigaciones en Colombia es que las autoridades ambientales no dan los permisos pertinentes para que se puedan recolectar estos animales y luego devolverlos al medio después de su estudio. Por su parte, Gonzalo Andrade, profesor asociado al Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, señala que el Decreto 309 de 2000 obliga a que cualquier proyecto que se adelante en Colombia sobre biodiversidad y que implique recolectar ejemplares tenga permiso de investigación, pero la autorización puede mostrar hasta tres años y medio. Más aún afirma, en 15 años de aplicación de la norma, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo solo tiene otorgado 48 permisos. Otros temas del día que ocuparon nuestra atención en el siguiente recorrido local. Malestar entre algunas familias beneficiadas del programa presidencial 100.000 viviendas gratuitas, a razón de que en el acto programado el sábado 3 de agosto no se entregaron las escrituras y llaves de los respectivos apartamentos. Según el arquitecto Diego Pavón, representante de la firma Uninorte, quien tiene la responsabilidad de construir las 620 viviendas, señaló que el proceso es demorado. Pidió paciencia y comprensión a los beneficiarios del programa, toda vez que el trámite entre constructora, notariado y registro demanda un tiempo considerable. Atendiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en área de rendirles a los beneficiarios de más familias en acción, un informe. Se programó inicialmente la Asamblea para la primera semana de agosto, por inconvenientes ajenos a la sucursal del orden municipal. Fue necesario aplazar la actividad para el 17 de agosto. Hay que dar el balance del año pasado del programa Familias en Acción y el balance de hasta ahora, cómo va el programa Más Familias en Acción. También se va a oficializar la elección de las Madres Líderes por barrio, se van a carnetizar, va a estar presente, es presidida por el señor alcalde, va a estar el representante del departamento del DPS, también funcionario de educación, salud. Gracias por continuar en la sintonía, la firma Martínez Calderón, responsable de la rifa de una casa en el barrio Santa Rita, hizo entrega del premio mayor al feliz ganador. En estos momentos Martínez y Calderón hacen entrega a la señora Elisa, se da una ganadora de la casa, jugada el pasado 3 de agosto con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Doña Elisa, ¿cómo se siente? Me siento muy feliz porque Dios nos ha dado esta casa, que tanto la deseamos y le doy gracias a Martínez y Calderón por haber hecho efectivo nuestros sueños. Con la entrega de la llave a la feliz ganadora, la firma Martínez y Calderón cumplen un sueño de un bugueño, de tener casa propia. Estamos muy agradecidos de que la gente también nos esté colaborando con esta rifa, ya que siempre hemos tratado de darle lo mejor de lo mejor a nuestra clientela. Una vivienda de dos pisos amoblada y ubicada en un excelente barrio de la ciudad. Tenemos amoblada con televisor, nevera, lavador, estufa y juego de sala y comedor. Entonces a la feliz ganadora Doña Elisa tiene ya todo en su casa. Por su parte la ganadora no ocultó su alegría de obtener tan fabuloso premio. Tengo esta gran emoción hoy para compartir con mi hija y mi esposo esta gran casa que ellos han rifado. Hasta ese momento la presente emisión de noticias. Si usted perdió detalle de la misma, síganos a través de las redes sociales. Nos vemos el jueves en una nueva emisión de Noticiero. Hasta entonces. El noticiero, el noticiero, nuestras noticias a la N, el noticiero. Nuestras noticias a la N, el noticiero.